Con el objetivo de establecer acuerdos de colaboración para disminuir el rezago educativo en el Estado de Hidalgo, el director general del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, IEA, Pedro Porras Pérez, junto con la directora de Operación, Teresa Olivares Reina, se reunieron con el director de Escuelas Normales en el Estado, Taurino Ramírez Lebra, quien se suma a la estrategia gubernamental. Durante la reunión se discutieron diversos temas relacionados con la educación para adultos y la importancia de trabajar de manera conjunta para brindar oportunidades de aprendizaje a las personas que enfrentan rezago educativo en el Estado de Hidalgo. Se destacó la necesidad de promover la educación continua y la formación integral de los adultos, brindándoles herramientas para su desarrollo personal y profesional. El director general del IEA, Pedro Porras Pérez, agradeció la participación del director de Escuelas Normales en el Estado y expresó su compromiso de seguir fortaleciendo la colaboración entre ambas instituciones para implementar acciones y programas que contribuyan a disminuir el rezago educativo en el Estado. Se resaltó la importancia de trabajar en conjunto con todas las instancias gubernamentales y de la sociedad civil para lograr un impacto positivo en la educación de los adultos. Con estas acciones, el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos busca fortalecer su labor en la atención y formación de personas adultas que enfrentan rezago educativo, brindando oportunidades de aprendizaje y contribuyendo al desarrollo integral de la población hidalguense.